Pues les canto un poquito de esta canción en japonés que canté en Japón en la gira de Japón Es una canción maravillosa del maestro Manzanero que se llama Adoro, obviamente un clásico Y dice así, más o menos Noel Chagris viajó a Japón para llevar sus temas románticos y también los de Armando Manzanero con el tema Adoro Emocionado por la experiencia, el cantautor argentino platicó con el Universal sobre la visita al país asiático Me subí al metro, en el tren, en el metro, veía cien mil personas subiendo y bajando las escaleras de lo que era ese metro Y tiene un orden, en ningún momento escuchaba gritos o no sé, o descontrol o gente Por ejemplo, cosas tan simples como que se abre la puerta del metro y los que van a subir se ponen en los costados de la puerta en filita Dejan salir a los que están adentro, por el medio, y cuando ya salen se meten O sea, no existe esa onda de... Permiso, permiso, yo, yo ¿Entendés? No existe esa onda nunca Terminando un año de cosas buenas, entre las que destaca su estrenada paternidad Noel dice que ir a Japón le demostró una vez más que las barreras no existen Comiendo unos pinchos ahí, al carbón, ahí en la calle, como si fueran unos tacos al pastor de acá Ah, ok Pero en Japón, y con una cerveza riquísima que se llama Kirin A la segunda cerveza ya está, había ahí unos oficinistas ya me los pedos y empezamos Me decían, Messi, Messi Con dos presentaciones en el país del sol naciente, Noel también aprendió varias cosas de la cultura milenaria y una que otra frase ¿Cómo estás? Dice, bien que desca, bien que desca, con babá, con babá es buenas noches Y como que el tonito es con babá, con babá Noel se encuentra en medio de la promoción de su cuarto disco solista Y tercero inédito que está inspirado en el nacimiento de su hija Ema Con información de Erika Monroy e imágenes de Christopher Rogel Blanquet, el Universal Televisión